La mañana que tendremos Consejo de Gobierno, vamos a aprobar la sexta bajada de impuestos en Andalucía, con rebajas fiscales potentes y muy vinculadas a las clases medias y trabajadoras y a la pequeña y mediana empresa. El objetivo es que solo el próximo año 360 millones de euros queden en el bolsillo de los andaluces, ayudándoles a mitigar los efectos de esta subida de precios. Les recuerdo que las bajadas anteriores suponen un ahorro de 540 millones de euros, por lo que en el año 2023 un total de 900 millones de euros quedarán en manos de las familias como consecuencia de las sucesivas bajadas de impuestos en Andalucía. Gracias por ver el video.